Durante el ensayo general recopilaremos y reutilizaremos los subproductos y los residuos que se vayan generando en la preparación de la comida para integrarlos en un taller donde haremos de cocineros pero de nuevos materiales. Para ello contaremos con nueve diseñadores que trabajarán junto con los asistentes para recuperar estos residuos y generar nuevos materiales. En el caso de lo que estamos estudiando en el ICTAS son los residuos de las tomateras que básicamente los estamos utilizando para producir aislantes térmicos para el sector de la edificación. Utilizar este residuo como una materia prima conseguimos que el CO2 capturado quede fijado en el material. Si éste se aplica en un producto que tiene una vida útil de 20, 30, 50, 100 años pues estas emisiones serán fijadas durante este periodo. De modo que teniendo en cuenta la problemática sobre el cambio climático que tenemos pues es muy interesante ralentizar los ciclos de carbono que nosotros mismos hemos acelerado.